Hace ya unos cuantos, hace un cuantos tiemposidio, sacamos un video Esta raya se llama, el nombre de Traymos Habaner Se hagan el video cabrones, y va dedicada a todos ustedes Que están aquí, todavía, apoyando esta puta escena Para todos aquellos que lo siguen echando de madre en cada tocada cabrones Esto es Dinoff, para ustedes cabrones, Dinoff para ustedes Que el nombre de ellos Habaner Dinoff para ustedes 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 Dinoff para ustedes